Con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, se culminó la obra del Parque Lineal Cupaticcio, el cual fue inaugurado la tarde de este viernes por autoridades municipales, estatales y federales. El presidente municipal, Miguel Ángel Paredes Melgoza, fue el encargado de encabezar la ceremonia de inauguración del nuevo parque, el cual consta de una superficie de 3.664 metros cuadrados, dos isletas y dos puentes. El alcalde repuntó que dicha obra preservará el cuidado del río Cupaticcio, además de generar un espacio de esparcimiento en beneficio de los juroapenses. En representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles, acudió el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Control Territorial, Ricardo García Luna, quien en su discurso dijo que el río Cupaticcio tiene un aforo de 500 a 600 litros de agua por segundo en la actualidad, cuando hace 20 años eran 2.500 litros por segundo. Si no actuamos y no tomamos medidas y dejamos que esta inercia continúe, sería lamentable que el día de mañana aquí tuviéramos una barranca nada más y que estuviéramos platicando que aquí alguna vez hubo un afluente tan importante como lo es hoy el río Cupaticcio. A la inauguración también acudió Víctor Manuel Manríquez González, expresidente de Oroapan y actual dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, quien agradeció a Miguel Ángel Paredes la continuidad de obras y el trabajo que se ha desarrollado en beneficio de la sociedad de Oroapan, pues dicho proyecto inició en la administración que él encabezó como Presidente Municipal. Felicitarte por el gran trabajo, en tan pocos meses se ha visto la efervescencia y las ganas de trabajar, de dejar un legado aquí en nuestro municipio, así que muchas felicidades. Fuerte aplauso por favor.